Hola que tal amigo, les habla su amigo Artimaña, para invitarlos a que se sigan suscribiendo a la página los reyes de la fantasía por youtube, no se lo pueden perder la próxima entrevista donde estaremos presentando a unas excelentes alumnas del profesor Pinocho, así es que no se pierdan esa entrevista y suscríbanse, Artimaña, el rey de la maña los invita.